Creta le dio la vida y los pinceles. Toledo, mejor patria, donde pudo conseguir con su muerte la misma eternidad. Entre aires renacentistas, Doménicos Teotocópolos nació el 1 de octubre de 1541 en Candia, actual Heraclion, capital de la isla de Creta, ciudad que en aquel tiempo pertenecía a la República de Venecia. El mundo artístico lo reconoció como el greco. Aprendió a desarrollar su talento como los grandes maestros de la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto, Veronés. Máximo exponente del manierismo pictórico que guió con el genio de artistas de la talla de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, a las nuevas generaciones deseosas de encontrar la perfección. De Venecia viajó a Roma y de Roma a España para encontrar en la magia de Toledo, la ciudad imperial, el espacio vital y su última morada. El fervoroso ambiente religioso de la ciudad delineó su peculiar estilo. Figuras alargadas, colores brillantes, criaturas inmateriales carentes de solidez física, imbuidas de cierto misticismo. El greco, Toledo, 72 años de búsqueda creativa, detrás de los colores de la espiritualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!